Doi, 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 doi. Sabeas crian siñas para abrir este comida Solo vino María Siña, ahora va a trabajar Sabeas crian siñas para abrir este comida Solo vino María Siña, ahora va a trabajar Ella tiene fantasías, esa es su asautación Solo vino María Siña, sale dos cuidar Oh, 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 oh Alegria da crianza Oh, 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 em cada Táime de Chνεchada Oh, 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 oh ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh!